Hola mis cocineritos hermosos, muchas gracias por estar aquí y si tú que me estás viendo no te has suscrito a mi canal, yo te invito para que te suscribas, es completamente gratis. Hoy les voy a preparar un caldito delicioso, ideal para esta temporada que está haciendo un frío, pero muy fuerte. Vamos a ver los ingredientes. Aquí tengo un kilo de pollo en piezas, media taza de arroz, este ya debe de estar lavadito, un jitomate rebanado, un diente de ajo picado, media cebolla rebanada, unas ramas de cilantro bien lavadito, lo vamos a acompañar con un poco de cebolla y chile serrano picado, un limoncito y sal, recuerden que es la necesaria. Bueno amigos pues ahora sí vamos a preparar, voy a comenzar partiendo el ala, miren este yo lo voy a partir por mitad, todas las piezas las voy a partir a la mitad. En una olla o sartén donde ustedes vayan a preparar el caldito vamos a agregar aproximadamente unas dos cucharaditas de aceite, muy poquito, no quiero que me quede grasoso, ahí vamos a agregar la cebolla que tenemos rebanada y también el diente de ajo, vamos a dejar sofreír, seguida vamos a agregar el jitomate, agregamos el cilantro y un poco de sal, vamos a dejar que se se fría un poco también el jitomate, bueno ya se guiso el jitomate miren, ahora le vamos a agregar el arroz, este debe de estar bien lavadito, vamos a moverle un poco, aquí vamos a agregar el pollo, este caldo queda bien sabroso y muy rendidor así de esta forma, para ese tiempo ya de fin de semana, fin de quincena, este pollo es muy rendidor y queda muy sabroso, vamos a mezclarlo, vamos a agregarle un poco más de sal y agua va a ser la necesaria, este es un caldito debe de llevar suficiente agua, ya que le agregamos todo el agua vamos a mezclarlo muy bien, enseguida lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva hasta que el pollo esté bien cocido, bueno amigos este caldito ya está listo, vean nada más que delicia miren, con el arroz que se le pone miren, queda bien sabroso, bueno pues ahora sí vamos a servir, bueno amigos aquí tenemos listo el caldito, vean nada más que delicia miren, bien rico, ahora lo voy a preparar, le voy a poner un poco de cebollita, un poco de serrano, este es a gusto de ustedes, así como como les guste lo picante, le voy a poner un poco de aguacatito, este no nos debe de faltar, porque le da un sabor delicioso a nuestro caldo, ya que lo tenemos listo, ahora le vamos a poner un poco de limón, por último un poco de cilantro picado, ahora sí vamos a probar, bueno amigos pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta, vamos a probar, este caldito nos va a caer, mmm, ay de maravilla, delicioso, para este frío que está haciendo aquí, yo no tengo mucho frío porque estoy aquí en la cocina y tengo prendida la estufa, pero allá afuera hace un frillazo, que para qué les cuento, bueno pues vean la receta, qué tal, qué tal se les antoja, prepárenla yo sé que les va a encantar, bien rica para este tiempo de frío, bueno amigos, yo los espero en el próximo vídeo, hasta luego y muchas gracias. ¡Gracias!